Música 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 Es posible que sea uno de los parques más bonitos de Chiapas en general. Si Berriozábal es la primavera de Chiapas es porque su parque goza del prestigio de la belleza de sus flores y de manera específica de sus árboles. 15 hombres y mujeres se encargan aparte de las labores de limpieza, de hacer las formas y figuras. Don Carlos Aquino Cuello los dirige y afirma que el parque de Berriozábal es el más hermoso de Chiapas. Música El parque venimos haciendo un cambio completo, radical vamos a decir así, de irlo mejorando cada día, cada día que sea más bonito. No solamente acá, sino que tenemos lo que es la deportiva, el parque San Francisco, el boulevard. Y así vamos haciendo que los dibujos se vayan haciendo paulatinamente. No voy a agarrar un árbol y hacerlo de la noche a la mañana, tiene que ser con el tiempo. Ahorita hay vamos a decir como 16 dibujos aproximadamente. El elefante es quizá el más atractivo, ha llevado un proceso de cuatro años el darle forma, ahora van en el proceso de elaboración de su cría. A su lado hay un dinosaurio cuya cabeza florea la bugambilia, con la rebeldía propia de la naturaleza. Y como esos muchas más, un helicóptero que posa sobre las ramas o una jirafa enorme, imponente, alta, hasta el cielo. Don Carlos Aquino lleva toda una vida en el oficio de la jardinería. Empezó a los 16 años y ahora él se encarga de enseñarle a quien se lo pide. Comencé a los 16 años, el primer vivero Berriozábal Chiapas, que se llama el vivero Berriozábal de nosotros. Y de ahí la producción de plantas, producción de plantas y ahí vamos buscando maneras de cómo ir agarrando más experiencia. Yo aprendo de los demás, todos aprendemos de todo. Fíjense que he ido aprendiendo solo, solo. Yo veo un dibujo y trato de hacer y lo hago. Veo un dibujo, trato de hacer y lo hago. Veo un jardín, le doy creatividad y queda uno de los jardines bien bonitos. Porque también hago jardines independientes fuera de aquí del trabajo. Tengo muchos trabajos particulares, vamos a llamarle así. Paciencia, las manos, alambre, tijeras y mucha imaginación. Son las herramientas para darle forma a los árboles. Así es como ha logrado que el parque de Berriozábal luzca siempre bello. Pues vamos a decir, las manos con una tijera, una tijera, alambre, para ir desamarrando. Como le acabo de enseñar la trompita del elefante, hay que levantarse un poquito para que se vea mucho mejor. Claro. Pero no es, aquí no necesitamos máquinas grandes, no. Aquí necesitamos inteligencia nomás. Eso es todo. Sí, lo que son las benjaminas, benjaminas, porque se puede manejar, el laurel se puede manejar. Cualquier tipo de árbol, estando tierno, es como un niño. Desde el chiquito, si lo educas, sale preparado. Pero si no lo educas, sale chico como un árbol. Pero si a un árbol le damos un proyecto, un dibujo, un diseño, se va a hacer. La madera se hace como uno quiera. Eso es lo más sencillo. Y por último, don Carlos lanza un contundente mensaje a la ciudadanía, para que aprecien la naturaleza y la conserven. Yo lo que le digo a toda la gente, le digo, le digo, yo mismo le digo, cuiden las plantas, cuídenlo, porque es importante que tiren la basura cuando pase la campana, para que el parque cada día se mire más bonito. No pisotearlo, no cortar las plantas, no cortar las ramas. Y va a ser un parque más cuidado por nosotros mismos. Si los papás les enseñan a los hijos a respetar, es nuestra cultura. Debemos de cuidar, porque todos debemos de cooperar, no solamente los jardineros, todos en general. Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!